AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Buenos días, le decimos al sur de la provincia de Santa Fe. Aquí estamos nuevamente para compartir TSC Noticias. ¿Cómo estás, Paula? Buen mediodía, Edu. Qué fin de semana que hemos tenido. ¿Cuánta lluvia? Pasado por lluvia con el superclásico, que bueno. ¿Ah, hubo clases superclásicos? Claro, dos a dos. ¿Vos cómo estuviste con eso? Estoy con la cautela de esperar una semana. Bueno, está bien. Creo que cada vez soy de River, ¿no? ¿Pero sufriste mucho en el partido? Y se sufre, nomás que uno por ahí va y se levanta y toma ocho mates y vuelve. Era para la cerveza el día de la tarde, pero yo tomé mates. Pero el resultado lo aminoró bastante, digamos. ¿Cuánta tensión esta semana? Sí, sí, la verdad que sí. Bien, vamos a presentarnos. Hay lluvia y hay de todo en este programa. Vamos entonces a los títulos. Y hablando de la lluvia, estaremos reposando los datos más importantes de lo que sucedió en la región con la lluvia. Fin de semana bajo agua. La senadora María de Los Ángeles, Agnún, presentó junto a los concejales del Departamento del Colegial General López un proyecto de igualdad de género. Y hay avances con respecto al segundo tramo de la autopista. Sobre Ruta 33 vamos a estar hablando sobre eso. Se refiere Bulliorini a cómo están utilizando el fondo de obras menores en la municipalidad de Firmat. Vamos a compartir la palabra del líder de Joystick. Estamos hablando de Panos. La banda de Chabás se prepara para lanzar su segundo disco. Llegaron nuevas viviendas a Miguel Torres y hablamos allí con su presidente comunal y también con gente de viviendas que llegó de la provincia. Carreras. ¿Habrá fútbol en 2019? Quien va a hablar es Adrián Rechi, coordinador de las divisiones inferiores de ese club en esa localidad. La problemática de los nombramientos de los jueces. Ahí reclamo. Habla Diego Milardo Viz del Nodo 5. Bien, dijimos. Mucha lluvia. Mucha lluvia. ¿Y querés que repasemos los números de la región? Vamos, Edu, entonces. Vamos a ver. Por favor, Paula, en Firmat, arranquemos. 59 milímetros en Firmat. Nos vamos a tragar a Wilray. En Wilray llovió 60 milímetros. 50 en Labor de Boy. En Murphy, 70 milímetros. 48 milímetros en Santa Teresa, un poquito menos. Allí, muy cerca, en Máximo Paz, 49. 45 en Alcorta. Nos venimos a la 14 en Villa Mugueta, llovió 48 milímetros. Sigue la tendencia Vigan, con 44 milímetros. Ahí cerca, en Bombal, se dio un poquito menos, 40 milímetros. 70 milímetros en Gode, que es impresionante cómo llovió en esa región. Más impresionante en Berabéu, que llovió 100 milímetros. 108 en Chanear Ladeado, para lo más alto de todo el sur de la provincia. Y en Cáferata, la lluvia marca 85, entre los aspectos generales de un fin de semana que dejó lluvia. Estas son imágenes de Firmat. Ah, lluvia sábado, domingo, suspensión del Clásico en Buenos Aires. El domingo se jugó, se suspendieron las ligas en el sur de la provincia, menos la Benadense. Y de repente, anoche, por ejemplo, por lo menos acá, una gran tormenta eléctrica. Sí. De una horita, ¿eh? Se hablaba de un fin de semana que iba a estar complicado con respecto al clima, lo habíamos advertido en nuestro pronóstico el viernes, y también eso ocasionó ciertos problemas a la hora de transitar en la ruta, más precisamente el día viernes. Vamos a ver si tenemos las imágenes de un árbol que cayó sobre ruta 33 en la jurisdicción de Chovet. Ahí está. Ahí vemos las imágenes. Esto fue notificado a la comuna por gente que venía circulando por la ruta porque el árbol había atravesado totalmente este circuito y por eso lo que sí tenemos que decir es que trabajó personal de la comuna y bomberos para sacarlo. Y esto es actual. Es actual porque son imágenes que tenemos a través de las redes de lo que ya es la zona de Pujato, en la ruta 33, donde ya ahora está en situación de corte, pero allí lo que veíamos es cómo estaba lleno de agua una zona que históricamente se inunda. Sí, una zona tradicional, que cuando llueve mucho se inhabilita. Dos cosas me parecen interesantes para decir. La dificultad de transitar sobre ruta 33 cuando llueve en demasía debido a la cantidad, o sea, al estado de la ruta en sí. Y en segundo término, desde la comuna de Chovet, junto con los bomberos voluntarios de la localidad, se tuvieron que hacer cargo de un árbol que había caído sobre la ruta porque recordemos que como se levantaron los peajes, la ruta no está concesionada. O sea que todo lo que es la revisión del tramo o el acondicionamiento del tramo, ya no se sabe de quién por la parte, o sea, quién se tiene que hacer responsable. Le correspondería a la realidad nacional. Y uno mira el presupuesto de 2019 y digo, seguramente va a venir con recorte. ¿Quién se hace cargo de la ruta? Y la autopista tiene algunas millas interesantes, pero a largo plazo. Recordemos que era una ruta concesionada. Hablamos en este noticiero de cuando se levantó la concesión sobre ruta 33. Así que bueno, en esto, acá vienen las dificultades porque por ahí parecía bueno que se hayan levantado los peajes porque no había que pagar más. Pero bueno, después acontecen estas cosas donde tenemos una ruta totalmente deteriorada y con una gran cantidad de tránsito. Bien, ahí estaba entonces el repaso de lo que ha dejado la lluvia y estas imágenes. Bien, vamos a meternos en lo que se dio hace instantes en la ciudad de Firmán, en el Centro de Estudios Manuel Belgrano. La senadora nacional María de Los Ángeles-Sagnún, acompañada de diferentes referentes del Departamento General López, concejales del Partido Justicialista de Unidad Ciudadana, hablaron de la presentación de un proyecto para paridad de género en estos lugares, en las comunas, en los municipios, en las concejalías, en las próximas listas. Esta presentación también generó algún tipo de contestaciones ligadas a ya expresiones que ha hecho, por ejemplo, el senador Enrico con respecto a esta idea de igualdad de género. Aquí contesta la senadora María de Los Ángeles-Sagnún. La idea es justamente plantear desde aquí, desde el sur provincial, nuestro acompañamiento a las ordenanzas de paridad de género que se están dando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Entendemos que no solamente debemos plantear la importancia de los derechos políticos y de la paridad política para las próximas elecciones, sino que también debemos cuestionar otras inquietudes que tenemos las mujeres, el colectivo de mujeres, en la vida política actual. Cuestiones que tienen que ver, sin lugar a dudas, con la brecha salarial que aún persiste entre hombres y mujeres, con la participación política de las mujeres a la hora de tomar decisiones políticas, porque no sólo se trata de ocupar el 50% de los cargos electivos, sino que también nosotros creemos que las mujeres debemos ocupar el 50% de todas las instituciones que representan al Estado. Estamos hablando del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Con respecto a las declaraciones que ha dado en su momento el senador Enrico, plantear que nosotros desde el Partido Justicialista estamos dialogando, las mujeres del Partido Justicialista estamos dialogando con nuestros senadores provinciales. Nosotros desde el sur provincial debemos exigirle también a nuestro senador provincial, Enrico, que acompañe la paridad política. Nosotros entendemos que ciertas declaraciones que se han dado oportunamente en cuanto a que no existirían cantidad de mujeres en cada uno de los distritos, me parece que es absolutamente retardatario plantear que, porque existen pueblos o comunidades pequeñas, las mujeres no puedan formar parte de la paridad política. Así que no hay argumento válido para oponerse a la paridad política. Nosotros entendemos que desde el sur provincial, nuestros legisladores, y en este caso el senador de la provincia que representa a este departamento, que es el tercer departamento en importancia de la provincia de Santa Fe, debe expresarse claramente en favor de la paridad política. Y ahora tenemos que seguir hablando de Ruta 33 y una obra tan ansiada como es la autopista. Recordemos, después de tantas idas y vueltas con esto, se determinó que la autopista va a tener dos tramos. Un primero que va desde Rufino a San Eduardo, que va a estar completamente financiado por el Estado Nacional y es el que incurre en mayor cantidad de problemas, debido a que no hay ningún tipo de avance con respecto a ese sector. Y después tenemos el segundo tramo que va desde San Eduardo hasta Rosario. En ese tramo, quien se va a hacer cargo es una empresa privada por este sistema de participación público-privada. ¿Cuál es la noticia que surgió en las últimas horas de parte del Ministerio de Transporte de la Nación? Que se están efectuando distintos acuerdos en cuanto a la forma de financiar ese segundo tramo de la autopista. Para asegurar la participación de bancos extranjeros en la asistencia financiera a las empresas que participan, el gobierno debió crear una especie de blindaje legal que impida nuevos casos de corrupción. Esto fue estipulado como un manual que fue elaborado por expertos del Ministerio de Transporte de la Nación en base a recomendaciones acercadas por dos estudios de abogados internacionales. De este proceso también participó el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue el encargado de recolectar los informes de los bufets legales y entregar las conclusiones a la cartera que orienta Guillermo Dietrich, el Ministro de Transporte de la Nación. El marco legal va a ser usado con las empresas que soliciten asistencia financiera para llevar adelante el esquema de participación público-privada. Para garantizar el comienzo de este proyecto, el gobierno creó un nuevo fideicomiso que va a canalizar fondos de bancos extranjeros y además líneas adicionales de entidades que son multinacionales para fomentar este tipo de obras, como por ejemplo el Banco Mundial y también el BID, por el otro lado también la Corporación Financiera Internacional. O sea, para explicarlo, ¿cuáles son los dos problemas que está teniendo la obra pública en este momento? Por un lado, una causa que involucra a los directivos de las empresas de obra pública más importantes de la Nación, que, bueno, obviamente van a tener que demostrar esas empresas que están con todo legal, que no están incurriendo en ninguna falta. Y por el otro lado, aquellas que soliciten asistencia financiera para poder desarrollar estas obras licitadas por PPP, van a estar actuando estas entidades internacionales que pueden llegar a realizarle préstamos, no, no, a realizarle préstamos para, bueno, poder llevarlas adelante. Recordemos, Edu, en octubre debería haber comenzado, o sea, en el mes pasado, debería haber comenzado la segunda parte de la autopista licitada a través de estas PPP. Todavía no vimos nada, ni un cartel vimos en el segundo tramo. Hubo muchas declaraciones, como que arrancaba, y me parece que también hay un punto clave en Rufino en cuanto a la necesidad, a lo que se dijo más desde el lugar donde se iniciaba la autopista. Claro, me parece que se incurre... ¿Por qué hubo hasta funcionarios nacionales en algún momento que vinieron a eso? Se incurre todo el tiempo en una contradicción, porque primero los tramos, que ya de por sí es un matete, por decirlo de alguna manera. Bueno, recordemos, el primer tramo, entonces, financiado completamente por el Gobierno Nacional, que se encuentra parado en este momento, con problemas con Supercemento, que es quien ganó la licitación, y el segundo tramo... Que en su momento suspendió gente, Supercemento, porque veía que no avanzaba. Y el segundo tramo, por las PPP, que parece ahora recibir ayuda de bancos extranjeros, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y ahora, a quien no recibe ayuda de ningún banco extranjero, porque realmente cree en el producto local, en el producto regional, ¿de quién estoy hablando? De Monsejlo, Ocepe, dale, damos la bienvenida este lunes. Muchas gracias, chicos. Buen mediodía para todos. Vamos a hablar de la Asociación Benadense de Basketball. Se jugaron los partidos número uno de la semifinal. Estamos hablando del primer juego entre Argentino y Peñarol. El partido fue finalmente para la visita por 67 a 57. Esto fue el viernes por la noche. Y de esta manera, el negro del Hortondo puso la serie 1 a 0. Por lo tanto, si gana el próximo día viernes como local, será nada más ni nada menos que finalista de esta Asociación Benadense. Un equipo del Hortondo que vino de menos a más, realmente metiendo un campañón. Y está cerquita de jugar la final. El equipo que dirige Andy Rodríguez. Los 57 de Argentino, 16 de Fermani, 9 de Nahuel Rodríguez, 5 de Franco Fogolín, Ortiz 4, el Checho Maggio, 15, 3 de Gastón Fogolín, Facundo Álvarez, 5 puntos. Entonces, los puntos del equipo Cuebro. Por el lado de Peñarol, 22 puntos de Galante, 13 puntos de Villán, 13 puntos de Mondino, 9 puntos de Malvici, 7 puntos de Lupi, 3 puntos de Hartman, los que completaron los 67 puntos de Andrés Rodríguez. Los parciales, 17 a 12, el primero favorable para Peñarol del Hortondo, 37 a 31, se fueron al descanso del entretiempo, 6 puntos la diferencia para el equipo del Hortondo, 53 a 45, siempre arriba el equipo del Hortondo. Ahí vemos a algunos de los chicos que no pudieron ser partícipe de Argentino. El día viernes, hay que decir que Marinuzzi seguramente va a volver, pero Germán está, bueno, lesionado, te lo ven con un yeso y seguramente no va a poder jugar más por lo que resta de esta temporada. Y el 67-57 que fue el final. Bautista y Romero fueron los árbitros de este juego número uno. Y atención con la otra serie, porque hay que decir que perdió el número uno, perdió Independiente con Sporman. Para mí, el candidato a llevarse esta asociación menadense para tratar de ir por el bicampeonato, Sporman de Villa Cañas, ganó anoche en Chañar Ladeado y puso la serie 1 a 0. Y también, al igual que el equipo del Hortondo, tiene la chance de definir el próximo día viernes como local y ser finalistas de la asociación menadense semana previa en la cual estará arrancando la Copa Santa Fe. Ahí estaba entonces la muy buena victoria de Peñarol sobre Argentino. Ahí estábamos entonces y gracias como siempre. Por supuesto, anoche se vio desde Chañar Ladeado Paula este muy buen encuentro que recién sentenciaba a Wences ya con el resultado final. Bien. Está todo terminando, Edu. Ya estamos muy en fin de año, se nota. Sí. Se nota mucho hoy. Y nosotros tenemos para este fin de año, que ya vayan pensando en las mejores propuestas económicas en las ofertas de Supermercado Beltrán, porque nos permiten ahorrar, tener el bolsillo y ya nos vamos preparando para lo que vendrá en la fiesta, porque tendremos ofertas en su momento también para Navidad y fin de año. Sí, tengamos en cuenta que mañana terminan estas ofertas que les estamos contando y después, por supuesto, se van a renovar, porque Supermercado Beltrán en sus tres direcciones en Firmat, también en Vigandía en Alcorta, ofrece todo esto para cuidar el bolsillo. Supermercado Beltrán, las mejores propuestas a la hora de cuidar el bolsillo y tres posibilidades en la ciudad de Firmat para la comodidad de cada uno de los vecinos de los barrios. Ahí está el víveres, chuevechita, chuevechita. Me encanta ese, Edu, vos que sos muy de limpiar la ropa. Con linda corbata, medio Nacon hoy. Sí, me encanta. ¿Viste? Estamos formales hoy. Parecemos serios. Parecemos serios. Gracias a Ale, que siempre está ahí, a las chicas. Sí, gracias a la gente de Nacon, que para estas graduaciones realmente tiene importantísimas historias por contar con los protagonistas que son ustedes. Sí, aparte te asegurás de que si vos te compraste un traje, nadie más se lo va a comprar, porque Ale tiene todo registrado. Sí, sí, así que bueno. Recordémosle el número a nuestro querido televidente, la señora que está mirando en casa, para interactuar. Dale, vamos a recordarlo. 3, 4, 6, 5, 60, y 5, 0, 8, 68. Está ya abajo de Eduardo. Y acá ya tenemos mensajes, mirá. Hola, buen día. El domingo 25 de noviembre, la Academia Echos de mi Tierra perteneciente al Centro Tradicionalista Posta de Juárez. Va a realizar el festival anual en la Sala Cultural a las 20.30. Ya están las entradas, así que como nos dicen, nos esperan y nos muestran las entradas. Les dicen que están en venta en el Centro Tradicionalista Posta de Juárez, que es Alvear y San Luis, allí en Carlos Casado, a partir de las 17 horas, 21.30, en esas dos horas, de 5, 21.30, y nos dicen gracias. Bien, ahí está Carmen Oliva. Claro, muy bien. Un saludo, buen comienzo de semana. Hoy, bifes a la criolla. Saludos de la familia Carrizo que están a full. Muy cerca la foto les salió. Ahí está, ahí tenemos otra panorámica. No, pero acá son otros. Bueno. Que siempre nos mandan también, Rogelio y Estela. Hoy están almorzando con su nieta, churrasco y salchichas. Y también puré. Buen comienzo de semana. Ahí están todos y les mandamos un beso grande. Mirá, con la nieta, los dos. Claro. Está bueno ir a comer de los abuelos siempre. Bien. Un beso grande. Paula, en Campo Batán y Melincue, entre ayer y hoy llovió 43. Ajá, ahí está. El registro, nos gustan estas cosas. El Hortondo, 40 milímetros, que nos había faltado en la lista. Mirá vos, muy bien, muchas gracias. Bueno, felicitaciones para los alumnos de Mario Saccetto, que compitieron este domingo en Taekwondo, en Melincue, y cosecharon varias medallas. Ellos son Renzo, Paolo, Marco, Juan y Teo. Saludos. Yo conozco a Teo y a Paolo. Sí, y Teo, que es el hijo de nuestro compañero Hernán Farré. Qué suerte para los chicos. Y Paolo Centrari. Yo conozco a ellos dos. Ajá, ahí están. Todos, bueno, felicitaciones. Y a ver acá. Atento con esto, Paola. Hola, somos un grupo de vecinos de Barrio Metalúrgico, que estamos preocupados por una chancha que tuvo crías. En 17 de octubre, Igo Doy Cruz, anoche con la tormenta, se inundaron, se ahogaron y murieron un par. La chancha se los está comiendo. Los demás están en malas condiciones, inclusive la chancha. No sabemos qué hacer. Llamamos a patrulla, pero nadie nos da una respuesta. Pero están en un campo propio, porque si de una propiedad privada es todo un tema eso. Sí, por favor, piden a alguien que los ayude y dicen que muchas gracias con este reclamo ciudadano. Ahí está, que aparezca el dueño. Claro, es propiedad privada. Y sobre una propiedad privada, mucho salve una denuncia, no sé cómo se actuará. Y después es otra cuestión. Claro, pero está bien la preocupación de los vecinos. Pero está bien, lógica. Y la difundimos. Ojalá esté mirando al dueño. Sí, ojalá que sí. Aquí en Barrio Fredrickson. Y ahora... Nos vemos en una pausita. Primera pausa, ya volvemos. Primera pausa, ya volvemos. Gracias por ver el video. Con una inversión de más de 80 millones de pesos, avanzan las obras del Plan Integral de Desagües Hídricos. Una obra histórica para seguir protegiendo la ciudad frente a los excesos hídricos. ¿Qué es posible? Gracias a gestiones del Intendente Leonel Maximino, ante el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia, con el acompañamiento del Senador Lisandro Enrico y el Diputado Provincial Gabriel Real. Seguimos sumando. Calidad de vida es bienestar. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. En Santa Fe, todos los días trabajamos para tener una policía más moderna y mejor preparada. Para actuar. Ya sumamos los nuevos patrulleros inteligentes, más motos, mejor equipamiento y pusimos en funcionamiento El Ojo, nuestra central de análisis criminal. Ahora queremos sumar mujeres y hombres de entre 18 y 28 años con ganas de formarse para seguir transformando nuestra policía. Para inscribirte, ingresá en santafé.gov.ar barra seguridad. La seguridad de todos, la seguridad de todos, la hacemos entre todos. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. SIEM Firmat. SIEM Firmat. La mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético. Resonador magnético. Tomógrafo computado. Densitómetro. Ecógrafo 5D. Mamógrafo digital. Panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva, ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral. Neurorehabilitación para adultos y niños. Rehabilitación traumatológica. Reumatológica y ortopédica. Rehabilitación cardiorespiratoria. RPG, tratamientos ambulatorios, atendemos obras sociales, prepagas, ART y compañías de seguros. SIEM Firmat. Imágenes y rehabilitación. Teléfonos 03465-421777 y 4265-46. Alvear 1130. Ciudad de Firmat. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta 33 y Kennedy. Teléfonos 03465-428-005-421-511. www.migliaza-maquinarias.com Sabemos que un tema en vilo para las administraciones comunales y municipales es cómo van a llevar adelante o cómo van a distribuir sus fondos. Por eso llegamos hasta la Municipalidad de Firmat para preguntar cómo se distribuye el Fondo de Obras Menores. Con respecto a esto, contestó Diego Gugliorini. La Ley de Obras Menores prevé, y en este año puntualmente, que el 50% de los fondos provenientes de esta ley pueda afectarse, en realidad, a gasto corriente. Es decir, no específicamente al pago de sueldo. Nosotros, como usualmente lo hacemos, afectamos una parte a gasto de capital y una parte a gasto corriente. Ya hemos enviado la ordenanza respectiva que nos autoriza a utilizar este porcentaje que autoriza la ley a gasto corriente. Bien. En este caso, teniendo en cuenta también los números, ¿cómo está hoy la Municipalidad? Digo, nosotros chequeamos con las comunas. Hay algunas, no a vos, pero hay preocupaciones financieras, no solamente por hoy, sino de cara a lo que viene, que será el próximo año, y el cierre de año. Sí, indudablemente estamos viviendo una situación de caída de la actividad económica a nivel general, a nivel país. Inclusive se ha producido también algo que ha afectado mucho a municipios y comunas, que es el recorte en torno a lo que es el fondo sojero, que eran fondos que estaban previstos en el presupuesto. También hay, indudablemente, desde el punto de vista real, una caída en la coparticipación, es decir, tanto a nivel provincial como nacional. Y también lo vemos acá en las exteriorizaciones, digamos, de capacidad contributiva a nivel local. Es decir, también se ve en las bases imponibles del derecho de registro, se ve en los patentamientos, tanto de autos como de motos. Es decir, esta situación económica general que está viviendo el país, creo que es, indudablemente, nos afecta a todos, y bueno, hay que actuar en consecuencia. Nosotros tenemos, vos sabés que todo lo que es la estructura de gastos a nivel local, a nivel municipal, es realmente inflexible, es decir, tiene gran porcentaje que es inflexible en cuanto a la baja o a la contención. Es decir, todo lo que es la cuestión salarial, cargas sociales, gasto social, más en una situación como esta. Así que tratamos de actuar sobre los conceptos del gasto que son factibles de reestructurar y de redireccionar hacia otros conceptos. Así que, sí, la situación, y lógico, es una situación de una crisis, digamos, que, bueno, que veremos qué ocurre en los próximos meses. Creo que todo pasa por poder reducir, porque el gobierno logre reducir, digamos, lo que es la tasa de interés y demás, y que genere algún tipo de alivio a lo que es el financiamiento del sector privado, fundamentalmente, y que esto va a redundar, ¿no es cierto?, en una reactivación. Creo que pasa por ahí un poco la cuestión, ¿no? Ahí estaba, ya habíamos recogido diferentes palabras de presidentes comunales, también aportamos las de firma, en este caso, en nombre de Bullarito. Y llovió mucho este fin de Edu, y todo el mundo que debe pensar, no se jugó nada, pero no es así, ¿eh? Por lo menos, él sabe que algo se jugó. Algo se jugó, así que... ¿Estuvo ahí? Y estuvo, por supuesto, así que vamos con un buen seis lados, Cepeda. Realmente, antes de ir a las imágenes, había que decir que el sábado, cuando se suspendió el River Boca, todo entró en una incógnita. ¿Qué iba a pasar el día domingo si no llovía? Ahora, automáticamente, la Liga Interpencial de Fútbol decidió suspender el partido entre Arteaga y 9 de Julio. ¿Por qué? Porque iban a venir árbitros de primera división del fútbol argentino, por lo tanto, tenían que avisar con tiempo, y la Liga decidió suspender ese partido. La Liga Deportiva del Sur pasó el partido de Acebal y Bumal para el horario de las 20 horas. Debido a las lluvias, se suspendió. Pero este partido, ¿sabe a qué hora se jugó? A las 5 de la tarde. Sí, en el medio del partido del Clásico, así que fíjense que no fue mucha gente, yo estaba en el sillón mirando el Clásico, pero mi amigo Alejandro Torres estuvo en la cancha y nos envía estas imágenes de Teodelina y General Belgrano. General Belgrano lo quiso pasar para jugar a las 13 horas. Teodelina dijo, no, juguemos a la noche. Entonces la Liga dijo, bueno muchachos, aquí lo decimos nosotros, el partido va a las 5 de la tarde, y Teodelina le ganó a General Belgrano de Santa Isabel 1 a 0, recordando que con el empate, General Belgrano de Santa Isabel iba a ser finalista, porque había sacado una diferencia de goles entre las dos finales, había ganado 3 a 1, y después había perdido solamente por un gol. Pero el partido se lo llevó el lomo negro 1 a 0 con el gol de Héctor Benítez a los 40 minutos del primer tiempo, y Teodelina, de una muy mala campaña en la segunda etapa del torneo, por una excelente primera, lo llevó a entrar por la ventana de la clasificación. Después dejó afuera a Estudio Báquer, y hay que decir que ahora en semifinales ha dejado afuera a General Belgrano de Santa Isabel, y será el rival de Jorge Newbury de Venado Tuerto. Gran victoria de Teodelina de visitante 1 a 0 con el gol de Benítez. Entonces el equipo de Merodio se mete en la final de la Liga Benadense, no puede repetir General Belgrano ser finalista, recordando que el año pasado había sido el subcampeón. Igualmente, muy buena cantidad de público, a pesar de que se juega el Río Roca, van a ver esa imagen ahí justamente de la gente de Teodelina, y en el entretiempo nos cuentan que llegó mucha más gente, porque ya el clásico se había terminado. Así que General Belgrano afuera, Teodelina jugará la final el próximo día de domingo, recibiendo a Jorge Newbury de Venado Tuerto. Una de las buenas noticias durante el fin de semana, y el miércoles vamos a estar ahí, es que Carlos XII de Cañada de Lucle tiene casi confirmada su participación en la temporada que viene en la Liga Interprovincial. El miércoles arrancan los entrenamientos, ahí vamos a estar por supuesto, y un adelanto para mañana, en nuestros estudios va a estar Nahuel Borri, el campeón mundial de Fui Conta. Y la gran noticia del verano la traemos nosotros. TDC junto a Piscina Saona y casi con Papá Noel, digamos. Sí, por supuesto, porque tenemos un súper sorteo de fin de año, y van a participar a través de nuestro Facebook. Antes que leamos todo, vamos a decirles, les estamos regalando una piscina con la gente de Saona, así que por favor, no es tan difícil lo que hay que hacer, hay que completar dato por dato. Nos informa Sofi Paladino, que es quien administra nuestra página de Facebook, que mucha gente se está olvidando de poner la localidad. Así que por favor, prestar atención a los pasos a seguir, que ahora los vamos a repasar. Dice esto, dale me gusta a Televisión Digital codificada y a Piscina Saona, a los dos en Facebook. Dejanos nombre, apellido y localidad. Etiqueta a dos amigos. Compartí la publicación y listo. Es importante, para participar en el sorteo deben contar con patio, lugar donde colocar la pileta Saona, se hace cargo del traslado Saona, de la instalación y el pozo. Ahora la bomba corre por cuenta del ganador. Sí, y también, Edu, si el ganador es menor de 18 años, debe presentarse con un familiar mayor y con DNI. ¿Cuándo lo vamos a estar sorteando? Eso es lo importante. El 21 de diciembre lo vamos a sortear en vivo, a vivo, acá en el noticiero. La gran propuesta de fin de año se llama Piscina Saona de la mano de Televisión Digital codificada. Este gran regalo. Sigan tal cual todas las instrucciones. Dar me gusta a los dos fanpage, ¿no? Televisión Digital codificada, Piscina Saona, nombre, apellido y localidad. Y localidad, ahí está. Que es como decía Sofía Oque, no están poniendo localidad. Porque para participar hay que tener todo. Hay que tener todos los datos, si no, bueno, no van a poder ser parte del sorteo. Así que fíjense bien si lo hicieron bien, si no modifican, o si no vuelven a entrar con los datos completos. Y ahora... Nos vamos con Pablo. Muchas gracias. La banda de rock oriunda de la localidad de Chabás, estamos hablando de los Joystick, está próxima a grabar su segundo material discográfico. Esto será a partir del 21 de este mes en los estudios Romaphonic de la Capital Federal. Quien va a contar más detalles y cómo están los preparativos para llegar a esa fecha es Pano, el líder de la banda. Estamos muy contentos, con mucha expectativa, con muchas ganas de grabar. Entramos ahora el 21 de noviembre, empezamos a grabar. Y bueno, calculamos que vamos a estar por lo menos unos 20 días o casi un mes. Ya tenemos los temas listos. Vale, le estamos dando los últimos detalles. Y bueno, estamos con mucha expectativa. Esperamos que quede muy bien. Bueno, contanos un poco qué se puede adelantar. ¿Dónde grabarán? ¿Cómo es este formato de este nuevo disco? Bueno, vamos a grabarlo en Romaphonic, el disco, en un estudio en Buenos Aires. ¿Ustedes hicieron un clip ahí, cuando ganaron? Exacto, exacto ahí. Hicimos el clip de cuando terminamos Rock del País, que bueno, era el estudio anteriormente que era de Fito. Así que bueno, imagínate, un sueño. Va a estar de productor Germán Wiedemeyer, que es un pianista que conocimos ahí en Buenos Aires. Y bueno, la verdad que bueno, estamos decidiendo el primer corte. Queremos largar un videoclip quizás antes del fin de año. Y bueno, salir con el 15 de enero más o menos, salir con el primer corte. Bien. ¿Y el verano? ¿Cómo lo tienen? Porque son de banda de tocar en la costa, seguramente aparecen propuestas. ¿Cómo lo tienen dibujado? Por lo menos, ¿cómo lo perciben? El verano, bueno, viene bien. Estamos ahí organizando quizás alguna fecha en Pinamar que pueda llegar a salir. Por ahora igual, tranqui, queremos dedicarlo a full al disco, queremos estar mentalizados con eso, que salga bien, que quede perfecto. Y bueno, veremos ya en enero, en febrero, algo de, como esto te contaba, de la costa, alguna pequeña gira por ahí. El cierre de año y el balance, me parece que la primera mitad de año ha sido muy buena para ustedes, la segunda ya la enfocaron mucho más en el disco, o por lo menos la última parte. Claro, en realidad nos fuimos repartiendo, viste, íbamos tocando, íbamos componiendo, terminando las canciones. Realmente fue un año dedicado especialmente al disco. Íbamos haciendo cosas ahí al margen de eso. Bueno, como para no perder la actividad y seguir en contacto así con los seguidores, más especialmente ahí en Buenos Aires. Y bueno, todo, todo y preparando todo para estos próximos dos meses. Bien, felicitaciones y gracias. Lo agarramos en un alto de, en realidad, las clases con Ariel Pisciccini, que viene a tomar aquí a Firmat, a Pano. Y bueno, agradecemos el saludo para toda la banda. ¿Cuánto talento? Sí, la verdad que es un gran hallazgo para la música rock argentina y sobre todo en tiempos donde el rock está buscando nuevos horizontes y esos son de aquí, de esta región, como TDC. Sí, una reconversión también, ¿no? De lo que se hace para ofrecer algo nuevo. ¿Vamos ahora a dónde? Dale, nos vamos al WhatsApp, Edu. 3, 4, 6, 5, 65, 08, 68, a ver. A ver qué nos cuentan, a ver qué nos dicen. Abrimos la ventana. Ya nos dieron datos de la lluvia. Y mirá, ellos que no fallan nunca. El establecimiento Gale Luz dice que la lluvia hasta el momento, ahí en la zona de Kirquincho, zona rural, es de 60 milímetros. Ajá, llovió mucho en la región, ¿eh? Y acá, el 11 de diciembre, festejamos el Día Nacional del Tango. Falta un mes, pero hay que anticiparse. 19 horas en Plaza Rivadavia. Si te gusta el tango, vení con el mate, la reposera y van a compartir, por supuesto, esta pasión. Con la gente de Firma Tango, claro. Firma Tango y la Muni de Firmato organizan esto, así que ensayar. Ahora queda un mes para ensayar los pasos. En Chavasa, 77 milímetros. Bien, gracias, ¿eh? Sí, llovió mucho. Un saludo a la Quinta de Argentino, que el sábado ganó el partido de ida por semifinal de la Liga Deportiva del Sur en Máximo Paz. Ah, bien, son los momentos definitorios de la Liga Deportiva del Sur. La calle Bolívar Solís y General López Callao y 3 de Febrero, que es otro lugar, no se puede pasar de la cantidad de agua acumulada que hay. Por favor, que hagan algo. Bueno, habrá que ver canalizaciones, si no hay basura, estas cosas que hay que ver, que no opinamos porque yo pasé por una de esas esquinas, pero bueno. ¿Para qué meses está el cordón cuneta? Soy del barrio Tiro Federal y Mendoza. Bueno, no se entendió meses. Sí, ahí estuvimos. ¿Para qué meses estará? Ah, ¿para qué meses estará terminado? Sí. Bueno, eso ya atento a la gente de horas públicas. Sí, más si estuvo prometido, ahí habría que ver cómo fue la cuestión. A ver, habrá que agendarlo también nosotros para la hora de tener alguna entrevista. Ahora sí. Pausa. Ya venimos. Norortopedia, para que su andar sea ahora más placentero. Tipos de última generación. Realizamos plantillas, correctoras y laborados con materiales termoconformados de alta calidad. Estudio de varopodometría con excelente resolución, sin costo adicional. Norortopedia en sus dos direcciones. Iturraspe 756 y Comandante Spora 32, con teléfono 03462 429 300 y 463 410. Celular 46 64 94, Vinado Tuerto. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicón, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465 421 948. Firma Santa Fe. Corta. Música Gracias por ver el video. Los escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Casaciones, alquileres y administración, ventas, terrenos, galpones, casas, campos. También departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela, negocios inmobiliarios. Artillero público y corredor inmobiliario, Uriel Varela. Los esperamos en Santa Fe 1640. Telefono 03465-1566-0461. Firmar. Y buenas noticias para la localidad de Miguel Torres y para ocho familias que van a ser acreedoras de viviendas que llegaron. Por supuesto, esto fue informado por el presidente comunal de la localidad y también por gente de viviendas de la provincia de Santa Fe que llegó para esta buena nueva para la localidad. Portento, orgulloso de poder, junto con el gobierno de la provincia, poder traer ocho viviendas más para Miguel Torres. Como decía Lucas, cinco hace tres meses que se hizo en terreno propio. Vio al sorteo, vino la gente de la provincia y ahora estamos firmando el convenio y ya le anticipo para que comience la obra para ocho viviendas más. Así que bueno, más que orgulloso. Y también dos créditos especiales para dos familias que terminen en su vivienda. Así que bueno, estamos muy contentos. ¿Cómo tiene que hacer la gente para inscribirse, para poder ser beneficiaria de estas viviendas que se van a empezar a construir a partir de ahora? Bueno, tiene que vivir en la localidad de Miguel Torres. Esto ya se viene inscribiendo la gente por medio del RUI. Así que bueno, ya tiene sus requisitos y debe haber alrededor de más de 60 familias ya anotadas. En el marco también, obviamente, de una recorrida que hicimos con Rosana Velati, la coordinadora del Nodo Venado Tuerto, para nosotros que pasamos por Melincué, donde también dimos anticipo para 10 viviendas, a Menábar y el Hortondo, y bueno, el sur de la provincia, haciendo contenido, digamos, por el gobierno provincial en el impuesto de la obra pública. De Miguel Torres nos vamos a Carreras, en este caso, para hacer un poquito de memoria y contarles que el Carreras Athletic Club este año no ingresó en primera división a la Liga Deportiva del Sur por cuestiones económicas. Se trabajó en divisiones inferiores y se planea poder ingresar el próximo año. Quien nos va a contar cómo transitaron este año y cómo viven de cara a lo que va a ser el 2019 es Adrián Rechi, quien hoy por hoy es el coordinador de las divisiones inferiores en ese club. Realmente, la noticia se veía venir y bueno, fue muy duro tomar esa decisión. Fue duro para el club, para el pueblo, para mí, que tuve que tomar la decisión de no hacerme cargo de la dirección técnica y bueno, sé que eso también fue uno de los desencadenantes por el cual Carreras no entró, pero se pusieron muchas cosas en la balanza y realmente era... cómo veníamos haciendo fútbol era cada vez más difícil. Nosotros acá no tenemos empresas, no tenemos fábricas que por ahí puedan aportar como pasa en otros lados y con respecto a la parte deportiva del club, no hemos ido amoldando a este año a participar con todas las inferiores tratando de que esto no se corte, de que sea un año de transición y bueno, estamos terminando eso, el balance también es relativo. Los resultados deportivos son no tan buenos como lo esperado, pero el balance nuestro era poder participar, poder seguir sumando chicos del club y que bueno, que no sea tan largo el trecho de no haber entrado a volver a participar. Bueno, Adrián, y teniendo en cuenta todo esto que manifestaste, ¿crees que el 2019 va a tener a Carreras participando en primera división? Sí, los deseos son, de muchos de los que estamos acá dentro del club, que Carreras participe, que sea lo que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, de que podamos juntar un poquito más de gente y un poquito más de aporte, no solo del pueblo, sino por ahí de ideas nuevas, de gente nueva, gente joven que pueda venir a sumarle trabajo y empeño y mucho sacrificio, los chicos tan comprometidos a que si Carreras entra a trabajar a la par de la gente de la comisión para que pueda, se pueda hacer, y bueno, esperemos que eso todo lo lleve a un buen rumbo y tengamos un 2019 con fútbol de primera. Realmente los domingos sin fútbol son tristes, muchos papás, amigos han ido a ver todo el año y te venían y te decían, sí, yo lo voy a ver, lo quiero mucho, pero no es lo mismo que ir a mi equipo, ¿viste? Bueno, todo eso que se traslade a nuestro club y que esto que nos pasó de no participar nos sirva para que realmente reflexionemos y que nos unamos todos para ver si realmente se puede hacer. Vamos a dar vuelta a la página, en este caso la justicia, la posibilidad de, ante el reclamo que se está dando en el sur de la provincia de Santa Fe, la posibilidad de nombramientos de jueces, hay casos que se atrasan, hay situaciones que no se resuelven, Diego Milardovic, del Nodo, es quien contesta. Un reclamo que creo que es sensato, que tiene que ver con la falta de la designación de nuevos jueces, pero que rápidamente pudimos anunciar el llamado a concurso para cubrir estos cargos, pero en el medio también singulares situaciones, por llamarla de alguna manera, en cuanto a lo que es la administración de la justicia, la oficina de gestión judicial y en esto la ingeniería que se podría haber puesto de manifiesto con voluntad de llevarla adelante, que es lo que nosotros estamos reclamando en la justicia, voluntad para resolver estas cuestiones o estas falencias que tenemos. Yo entiendo de que no hubo voluntad de resolver esto porque hay instancias administrativas que permiten de que un juez de otra jurisdicción pueda hacerse cargo de estas causas que están en un periodo muy crítico y que pueden caerse los procesos. A mí me parece que en esto el pedido y el reclamo nuestro es entender de que las falencias hay que reconocerlas, pero las soluciones no solamente parten de la necesidad de la designación de nuevos jueces. También hay herramientas dentro de la justicia para que podamos administrar estas situaciones de la manera más correcta y darle respuesta a la sociedad en este sentido. Esa herramienta pasa por la posibilidad de asignar a abogados como con jueces. Desde el colegio de abogados dicen que la mayoría son civiles, comerciales y laborales y que no entienden desde los penales y que sería una especie de responsabilidad tomar la causa y trabajar dos meses dejando de lado el trabajo que ellos hacen. Real, es concreto y lo entiendo. Yo lo que digo es que desde la oficina de gestión judicial debemos agotar esa instancia donde los abogados nominados que pueden ser con jueces determinen que no pueden ser en causas de esta naturaleza, pero agotada esa instancia se habilitan nuevas instancias que es la que yo te termino de describir, que tiene que ver con un pedido a la Corte Suprema para la habilitación, que es una medida administrativa válida y que se ha llevado adelante en otras oportunidades. ¿Cómo pensás que analiza la ciudadanía, el conjunto en común de esta situación ante dos personas que quedan en libertad siendo los principales sospechosos de un crimen y qué te pasa a vos como funcionario? La gente queda sorprendida por el accionar de la justicia que rápidamente dejan libertad a las personas involucradas, cuando todo el mundo se da cuenta de que hay posibilidades de que los involucrados puedan entorpecer la causa. Y lo que estamos viendo a diario de que el delincuente tarda más tiempo, la policía, en capturarlo que el juez en dictarle la libertad. Entonces, lo que estamos reclamando de la justicia, lo dijo el Ministro en este sentido, es mayor compromiso. Mayor compromiso en la resolución de los temas y mayor dureza en la aplicación de las leyes. Ahí estaba, es un tema que no se va a agotar aquí, lógicamente, desde el Colegio de Bogotá también hay algunas repercusiones, estamos también nosotros atentos a esto. Ahora, Edu, nos vamos a un consejito comercial. Por si ustedes quieren cuidar el bolsillo, esta es la manera de hacerlo. Los invitamos a pasar por las tres direcciones de Supermercado Beltrán. Direcciones que nos permiten a cada uno de nosotros tener los mejores precios, con ofertas renovables, con ideas que se concretan y con un bolsillo que se conserva. Por supuesto, Supermercado Beltrán tiene todo esto para ofrecerles. Ya pueden ir armando stock para lo que van a ser las fiestas de fin de año. Claro, vamos renovando las ofertas. Mañana terminaremos con las de estas semanas y lo que vendrá se estará contando en las próximas. Así que, atentos, Supermercado Beltrán se renueva siempre. Ahora sí, abrimos la ventana hacia el exterior. Que sigan ustedes del otro lado que nos están escribiendo a través de nuestro número de WhatsApp. Bueno, la calle Boulevard Solís y General López en firma, entiendo yo, que haya hoy 3 de febrero no se puede pasar de la cantidad de agua acumulada. Por favor, hagan algo. Esto es algo que mandaron antes. Sí, a ver si seguimos leyendo. Buen día, felicitaciones a Román Paz por su participación en la 25 Maratón de Canal 5 Rosario. Su primer maratón, 10 kilómetros en 47 minutos. Qué bien, ¿eh? Sí, hay que tener estas iniciativas de hacer algo, ¿no? Felicitaciones. Feliz cumple para Claudia Gómez. De parte de su familia nos dicen que les demos felicidades y el beso y el abrazo de todos nosotros. Así es. A ver, ¿tenemos algo más? En San Justo, al norte de Santa Fe, cayeron 270 milímetros de agua en Videla y Nelson también. ¡270 milímetros! ¡Tremendo! Mirá, la gente la está pasando muy mal, evidentemente. ¡Tremendo! Hola, chico, negra, la tanguera ayer llegó a Frankfurt, camino a Berlín y a empezar la actividad del tango. Debe ser Florencia, digamos, Marioni, ¿eh? Porque dicen hola, chico, negra, la tanguera llegó a llorar. Recuerden darnos datos porque también están hablándole un montón de gente que no saben de qué se trata. Claro, y también lo que pasa es que nosotros acá leyendo por ahí no llegamos a deducir. Después, cuando lo leemos más tranquilo, sí. Y además no vemos quién nos mandó. Claro. Porque no tenemos el WhatsApp acá, sino que es pantalla. Siempre con la mayor cantidad de datos, de dónde son, quién escribe, para completar la información, porque también es una información. Por supuesto, está bueno compartirla con todos. ¿Y ahora? Pausa. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queremos cuidarla. Sin costo adicional, Nor Ortopedia en sus dos direcciones, Iturraspe 756 y Comandante Spora 32, con teléfono 03462 429 300 y 463 410, celular 46 64 94, Vinado Tuerto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Navega a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Quinta, Skill, Herramientas Manuales, Baco, Irimo, Celestal, Ruchi, Corta Césped Eléctricas y a motor explosión, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe. Teléfono 03465 422 422 420 200. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. El gran regalo del verano. Así podría ser el titular. Me encantó. De fin de año también. El gran regalo de fin de año. Ahí está. Es el mejor sorteo al que usted va a asistir y va a tener las expectativas intactas porque llenando todo lo que le vamos a decir podrá ser el elegido. Sí, es un modelo soul el que van a tener en el patio de su casa, pero tienen que seguir las instrucciones. Por favor, lo volvemos a reiterar. Están en juego por una piscina, así que no pueden dejar de completar correctamente los datos. Los empezamos a repasar, Edun, entonces... Vamos. Tienen que darle me gusta a las dos fanpages, a la de televisión digital codificada y a la de piscinas sauna. También tienen que dejar nombre, apellido y localidad. Por favor, pongan de dónde son. Después tienen que etiquetar a dos amigos o amigas. Sí, o amigas. Y después tienen que compartir la publicación. Son cuatro cosas las que hay que hacer. Muy importante, para participar del solteo deben contar con patio o lugar donde colocar. Digo, puede ser el patio o alguien que tiene una quinta, tiene dos cosas, puede elegir. Saona se hace cargo del traslado, la instalación y el pozo. Ahora la bomba corre por cuenta del ganador, pero con un regalo, una piscina. Lo vamos a soltar el 21. El 21 de diciembre vamos a estar aquí tirando los papelitos. Gran sorteo, gran. Ya van más de mil y llevamos cinco días. Sí, poquito, sí. Cinco días. Poquito, Edu. A ver cuánto tenemos específicamente, si lo puedo ver acá. Bueno, no, pero lo que pasa es que recién arrancó y va de boca a boca. Sí, casi mil. Y cómo se comparte con los amigos, porque además se etiqueta a dos amigos o amigas. Aparte, no cualquiera te regala una piscina. ¿Quién te regala una piscina? Nosotros nada más. Y Saona, por supuesto, que es quien está aquí. Recuerden, ¿dónde encuentran esto? En el Facebook de Televisión Digital Codificada. El que no tiene Facebook, el abuelo que no tiene le pide al nieto. Claro, como siempre decimos cuando hacemos sorteos por ahí. Pero después, claro, los datos se pueden llenar. Señor director, mándenos a donde usted cree que tenemos que ir. Presenta los resultados de La Quinela, agencia de loterías cash. Y bien, Quiniela Nacional, primer lugar en 4.877, segundo el 3.449, tercero el 6.702, cuarto el 981, quinto el 6.952. Quiniela de Buenos Aires, en la primera ubicación el 6.020, segundo para el 2.880, tercera para el 780, en el cuarto lugar el 3.978 y en el quinto el 9.366. Pasamos a la provincia de Santa Fe, primer lugar 8.905, segundo 6.190, tercero 1.007, cuarta ubicación para el 2.378 y en el quinto lugar el 2.438. Y ahora, música de por medio, abrimos el mercado de cereales. La soja baja, Ed, 8.750, girasol 9.300, maíz 4.700, trigo 6.300, sorgo 3.800. Sí, suena talía atrás, Edu. Y el martes se va la lluvia, por fin deja de llover, va a estar nublado sin embargo, 24 de máxima y 14 de mínima. Y el miércoles se corren también las nubes, 15 la mínima, 26 la máxima. El jueves, atentos todos, vuelve el sol, 13 de mínima, 29 de máxima, un sol radiante. Pero el viernes se vuelve a nublar, les tengo que decir, 24 va a ser la máxima para ese día, para el final de la semana y 17 la mínima. El sábado se amplían las variables de temperatura, mira, la mínima será de 13, la máxima se va a 25, también estará parcialmente nublado. Bien, 23 grados la temperatura. Paula, te irás a Rosario. Sí, me tengo que ir con la lluvia, con el agua, me voy retirando y vuelvo el viernes. Bueno, pero cuando vuelvas, seguramente hay sol. Sí, esperemos que esté un poquito más lento. Bueno, si alguien te pregunta para jugar a esa zona, ¿dónde se mete? Se mete en Televisión Digital Codificada, nuestra página de Facebook, ahí siguen los pasos de la publicación que está arriba de todo, así que la van a encontrar fácil. Bien, buena semana entonces. Igual para vos y para toda la gente. Gracias a todos por habernos acompañado. Esto ha sido TDC Noticias, la repetición esta noche, 21 horas. TDC Noticias, la repetición esta noche, 21 horas. Tecuencia, la repetición esta noche, 21 horas. Y la repetición esta noche, dos horas. Y la repetición esta noche, 21 horas. Y la repetición esta noche, 21 horas. Porque cuando, bueno, la repetición esta noche, ya estoy dedicada a un uso de Pismo. Una reun wspomple Y la repetición esta noche. Gracias.